Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y un viernes más vamos con el estado del juego semanal para The Division, un estado del juego en el que directamente se han reído de nosotros. ¿Veis a estos cuatro tipos de aquí? Pues sí, se han reído de nosotros. No vemos al resto del equipo, pero también se han reído de nosotros. Y bueno, de este qué decir, se lleva riendo de nosotros pues desde hace ya más de un año. En fin, chicos y chicas, ¿qué por qué digo que se han reído de nosotros? Pues vamos a ponernos cómodos que comenzamos. Hay muchos motivos por los cuales se han reído totalmente de nosotros en este estado del juego, tanto es que me parece que sea una broma. Empecemos hablando de la actualización 1.8, para la cual nos dicen que aún sigue sin fecha. Bueno, entonces pasemos a hablar del próximo evento global, el llamado Strike. Ah no, que es que tampoco tenemos fecha. Resulta que vendrá junto con la actualización 1.8. Y como esta aún no tiene fecha de salida, pues el evento global tampoco. ¿Recordáis cuando nos dijeron que íbamos a tener un evento global cada mes? Bien, la diferencia del primero al segundo ha sido de mes y medio. Y esta vez pinta a que va a retrasarse mínimo a lo mismo. Es decir, que hasta mediados finales de noviembre no tendremos nuevo evento global. Y todo esto nos lo dicen sin revolcarse por los sofás mientras se desorinan. Y sin señalarnos a la cara, algo que al menos se les agradece. Pero vamos a seguir riéndonos. Recordáis que durante los dos anteriores estados del juego os he venido anunciando que iba a haber un evento especial por Halloween. Uno ya soñaba con máscaras especiales de Halloween, con misiones en las que los enemigos tendrían un diseño nuevo. O con nuevos y gratuitos emotes o disfraces para nuestros personajes. Pues agarraos los machos y las hembras que nos dicen que ha sido un malentendido. Que no saben cómo hemos podido entender algo así. Que el evento especial de Halloween es, otra vez, una doble recompensa de cajas de campo. Alucinante, señores y señoras. ¿Cómo hemos podido entender que palabras como evento, especial y Halloween iban a significar evento especial de Halloween? No, 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 no. No, evento especial de Halloween quería decir evento normal y corriente de fin de semana que ya hemos puesto 200 veces. Solo que coincide con Halloween. Es que hay que tener la cara de hormigón. Pero las risas no acaban aquí todavía. Para rematar a la faena nos dan la excusa por la cual se ha ausentado parte del staff. Alegando que están muy ocupados con asuntos internos y que por eso no han salido aún las notas del parche del PTS3. Es decir, que sacan un PTS supuestamente para testear la actualización 1.8 antes de que salga. Y no nos dicen que es lo que se supone que habría que testear para que no salga roto en la 1.8. Decir que se ríen de nosotros es quedarme bastante corto. Y ahora yo me pregunto. No tenemos fecha para la 1.8. No tenemos fecha para el siguiente evento global. No tendremos, ya os adelanto, PTS3 para consolas. El propio PTS, también os lo adelanto, acaba el martes 31 de octubre. Si la mitad en lo que trabajan están aún con fecha indeterminada y la otra mitad se va a acabar el martes 31 de octubre, dejando a los consoleros con solo parte del PTS2, ¿en qué demonios han estado trabajando? Yo no lo sé, quizá en otro proyecto. Lo dejo ahí para que os cale. Lo que sí sé es que las informalidades de esta gente rayan la desvergüenza y abusan de nuestra paciencia. Estoy seguro de que trabajar lo hacen lo mejor que pueden y lo mejor que saben, pero el trato respecto a nosotros, sus comunicaciones oficiales y sus excusas dejan bastante que desear. En fin, chicos y chicas, os comento el resto de novedades que trae este estado del juego, que son bastante pocas y todas referidas al feedback que han recibido del PTS. Como he dicho anteriormente, el PTS finaliza el próximo martes 31 de octubre y así van a quedar las distintas características que se han ido probando en él. Empecemos hablando del sistema de renegados 2.0, que estará prácticamente igual a como se ha visto en el PTS, pero seguirán su evolución. También seguirán la evolución del tiempo para matar a jugadores en PvP, debido a los cambios en el stat de aguante. No me preguntéis por estos cambios porque no he encontrado la información por ninguna parte. Y el tiempo inicial de renegado, que son 19 segundos. Nos irán actualizando dicha información. Respecto a los sets clasificados de nómada y atacante, nos dicen que están pensados para jugadores que van en solitario y que van a salir tal cual los hemos visto en el PTS, es decir, sin ningún tipo de enerfeo. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, almas de cándaro. Decís que están pensados para ir en solitario, pero ¿qué va a impedir que un grupo de 4 o un multigrupo de 8 jugadores lleven todos el mismo set? ¡Nada! No lo va a impedir nada. Bienvenidos a la era del set único, chicos y chicas. Si no nerfean el nómada, preparaos para ver una zona oscura en la que no va a existir otro set. De verdad, que es que yo no sé en qué piensan. Hablemos ahora de Depredador y de 3 FNC clasificados. De Depredador están contentos con su rendimiento en PvE y en PvP, dependiendo de la build, un vídeo que ya subí en el canal hace poco, puede ser muy poderoso y por ello van a mantener un ojo puesto en él. Y el de 3 será otro set que se mantenga de igual forma que lo ya visto en el PTS, poco más que decir a este respecto. En otro orden de cosas, las alertas del muelle West Side las van a ajustar para que escalen dependiendo del número de miembros del grupo. Y por último, se han reajustado las fichas de evento global que recompensarán las misiones de apartamento de Amherst, Lexington y la incursión Cielo Despejado. Estas misiones seguirán dando las fichas de evento global que daban antes del PTS, es decir, las normales. Recordemos que en el PTS, estas misiones daban menos fichas para obligarnos a jugar las misiones del evento global sí o sí. Y hasta aquí el vídeo del estado del juego de esta semana para The Division. Espero que os haya resultado útil. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram, y que para todo lo demás, ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, pulgar arriba si el vídeo os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y amigas, suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran fin de semana, y hasta la próxima. Chao, chao.